Oh oh oh, aquí nuestro planeta, aquí nuestro planeta Solo tú y yo, oh 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 oh, aquí nuestro planeta, aquí nuestro planeta Te veo diferente, andando con otra gente Amigos que no conozco, ahora pareces otro Dime por qué has cambiado tanto No ves, te estás engañando Oh, oh, oh Aquí en nuestro planeta Solo tú y yo Oh, oh, oh Aquí en nuestro planeta Aquí en nuestro planeta Te veo diferente Andando con otra gente Amigos que no conozco Ahora pareces otro Dime por qué has cambiado tanto No ves, te estás engañando Oh, oh, oh Aquí en nuestro planeta Solo tú y yo Oh, oh, oh Aquí en nuestro planeta Aquí en nuestro planeta Te veo diferente Andando con otra gente Amigos que no conozco Ahora pareces otro Dime por qué has cambiado tanto No ves, te estás engañando Oh, oh, oh Aquí en nuestro planeta Aquí en nuestro planeta Solo tú y yo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Aquí en nuestro planeta Aquí en nuestro planeta Te veo diferente Te veo diferente Te veo diferente Andando con otra gente Amigos que no conozco Ahora pareces otro Dime por qué has cambiado tanto No ves, te estás engañando Oh, oh, oh Aquí en nuestro planeta Oh, oh, oh Aquí en nuestro planeta Solo tú y yo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Aquí en nuestro planeta Oh, oh, oh Aquí en nuestro planeta Te veo diferente Andando con otra gente Amigos que no conozco Ahora pareces otro Ahora pareces otro Dime por qué has cambiado tanto No ves, te estás engañando Oh, oh, oh Aquí en nuestro planeta Oh, oh, oh Aquí en nuestro planeta Solo tú y yo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Aquí en nuestro planeta Oh, oh, oh Aquí en nuestro planeta Te veo diferente Andando con otra gente Amigos que no conozco Ahora pareces otro Ahora pareces otro Dime por qué has cambiado tanto No ves, te estás engañando Oh, oh, oh Aquí en nuestro planeta Oh, oh, oh Aquí en nuestro planeta Solo tú y yo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Aquí en nuestro planeta Oh, oh, oh Aquí en nuestro planeta Te veo diferente Andando con otra gente Amigos que no conozco Ahora pareces otro Ahora pareces otro Ahora pareces otro Dime por qué has cambiado tanto No ves, te estás engañando Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Solo tú y yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aquí en nuestro planeta Oh, 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 oh Oh, oh, oh Aquí en nuestro planeta, aquí en nuestro planeta Solo tú y yo Aquí en nuestro planeta, aquí en nuestro planeta Te veo diferente, andando con otra gente Amigos que no conozco, ahora pareces otro Dime por qué has cambiado tanto No ves, te estás engañando Aquí en nuestro planeta, aquí en nuestro planeta Solo tú y yo Aquí en nuestro planeta, aquí en nuestro planeta Te veo diferente, andando con otra gente Amigos que no conozco, ahora pareces otro Dime por qué has cambiado tanto No ves, te estás engañando Aquí en nuestro planeta, aquí en nuestro planeta Solo tú y yo Aquí en nuestro planeta, aquí en nuestro planeta Te veo diferente, andando con otra gente Amigos que no conozco, ahora pareces otro Dime por qué has cambiado tanto No ves, te estás engañando Aquí en nuestro planeta, aquí en nuestro planeta Solo tú y yo